Antes de comenzar con el video, no te olvides de Illidary Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu World of War Classic por servicios de la tienda Battle.net. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le pregunte lo que desees y accedas a todos estos servicios que Blizzard tiene para ti. Bueno chicos, vamos a leer, vamos a ver cuáles son las nuevas normas, las nuevas reglas que Warcraft Blocks tiene para nosotros para esta fase 3. Lo que voy a hacer es traducir, no sé cómo puedo traducir esto. Acá, traducir al español. Se podrá hacer toque heroico desde la primera semana, así es. Ya que, según hice en mi video hablando de las noticias hace ya varias semanas, justo mencioné de que tú al momento de entrar puedes cambiar entre normal o heroico dependiendo de lo que tú quieras o lo que tú quieras. Por lo que se puede hacer heroico desde la primera semana o normal como tú desees. Blizzard lanzará la fase 3 de LK el 22 de junio. Este artículo repasa algunos de los próximos cambios en los Warcraft Blocks para esta actualización. Se abrirán las incursiones de Por el Cruzado, Onixia y habrá un nuevo jefe para Chabón. Los artículos de ayuda que están completos, es decir, esto solo es un resumen, se publicarán más de cerca el día del lanzamiento. Así que este artículo solo analizará el estado actual de las cosas. Te puedes mantener al día en el Discord. Hicimos una encuesta para ver si a los principales gremios, o sea, a las guilds, les gustaría tener restricciones de intercambio de personaje. Ustedes saben que a veces parte de la strat es que unos jugadores salgan y otros entren, dependiendo de los jefes, para tumbarlos más rápido y para que haya menos complicaciones. Se ha preguntado a las guilds para ver si va a influir realmente en el Warcraft Fierce de Tok, a lo que mucha gente ha dicho que sí, ganó abrumadoramente. O sea, que haya restricciones y que las guilds que tengan 200 miembros no puedan hacer intercambios constantemente para que sea un poco más abusivo. Van a haber unas cuantas restricciones. Por lo tanto, tendremos restricciones durante la primera hora o para los 50 mejores gremios o guilds, en este caso, en 25 jugadores. Lo que llegue primero, ¿no? Si no hay 50 mejores, en la primera hora se van a aplicar esas restricciones. Si es que sí llegan a los 50 mejores, ya a partir del 51 ya las restricciones van a cambiar. Se permite hasta un máximo de 28 jugadores durante esta primera hora o el top 50. O sea, que puedes hacer cambios con otros jugadores, máximo 28 jugadores en total. Se requieren todos los jefes en dificultad heroica para que se considere el first kill. Esto significa que tienes que cargar cada pelea para obtener un progreso heroico completo. Sugerencias de cambio de jefe. Los cambios en los análisis de los jefes siempre son sugeridos por la comunidad. Y los tomamos en consideración cuando discutimos lo que es factible. Este es nuestro plan de acción actual para los jefes de fase 3. En otras palabras, te está diciendo que la comunidad es la que te sugiere que lo hagan de una u otra forma para que se analicen los logs. Por ejemplo, es la propia comunidad la que dijo que en Ulduar este jefe de Odir no contara realmente porque era todo muy aleatorio. Van haciendo sus pequeños cambios. En el coliseo en Thorin también. El hecho de que los bichos no cuenten y solo cuente la pelea contra el jefe también son cambios que la comunidad se pone de acuerdo. Así que vamos a ver cuáles son estas sugerencias de bestias de Raga Norte. Estamos planeando eliminar el tiempo de inactividad de la parte 1 a la parte 2 y la parte 2 a la parte 3. Esto quiere decir que cuando tú terminas de matar, el primero es el centauro. Y una vez que lo matas, hay un tiempo hasta que salgan los gusanos. En ese tiempo, no es que tu DPS vaya cayendo y por lo tanto esto te perjudica, ni mucho menos. Matas al centauro y es como que se queda paralizado en el tiempo. Y cuando salen los gusanos, continúa. Es como si fuese uno detrás de otro inmediatamente. Esto ayuda para que no haya una pérdida de DPS. Y luego medio suba. Mates a los gusanos. Cuando salga el tercer jefe, vuelva a bajar. Entonces hacen más que nada para ello. Esto no afectará el daño causado a Snowball Basal. Los Snowball Basal son las ratas que salen en el primer centauro. Les puedes pegar. En heroico bajan bastante. Suelen saltar encima de los jugadores. Hacen un culo de daño. Y eso mezclado con el fuego es horrible. Entonces muchas veces lo que pasa es que matas al primer jefe, a la primera bestia. Y quedan ratas sueltas. Entonces tienes que matar. Y dice que esta inactividad no afectará al daño causado a los Snowball. Así que si tú matas al boss y luego matas a las ratas. Ese daño de las ratas va a contar dentro. Los bichos sí cuentan. Al menos en la primera parte sí cuentan. No habrá un límite inicial de daño a Snowballs. Pero esto es algo que estamos dispuestos a revisar. Por el momento se va a quedar así. Pero si ven que hay clases que abusan de esta mecánica. Y hacen mucho daño a todos los Snowballs. Y su recon se dispara por eso. Están dispuestos a tratar de hacerlo lo más justo posible. Yaraxus. Se permitirá el robo de hechizo de beneficio de Nether Power. ¿Qué es el Nether Power? Es un buffo que dice. Este poder incrementa el daño mágico hecho en 20% hasta que sea cancelado. Pero lo que nos dicen es que se puede robar. Entonces los magos pueden robar esto y burstear. O sea, parciar un montón. Es una regla bastante interesante. No habrá un límite inicial de exclusión de daño en agregados como Infernales y Mistress of Pain. O sea, los goles, los Infernales y las tipas. O sea, las flacas del dolor. Demonias del dolor. No hay un límite de exclusión de daño. Así que full Rajar, viejo. Rajar, Seyo de Comando, Bomba Viva. Cualquier habilidad que tengas de daño en área. Está perfecto. Llevamos dos jefes donde hay daño en área. Las bestias y Yaraxos. Campeones de facción. Esta pelea se eliminará de ASP. Página de personajes. Incursión completa. O sea que no va a contar absolutamente para nada. No van a estar dentro de los locks. Algo que han decidido que no va a contar. Esto es muy aleatorio. Es imposible contabilizar los locks a partir de esta pelea. Cuando muchas cosas pueden pasar. O sea, es más que nada estrategia. Aquí no es tanto daño. Aquí es estrategia, CC, supervivencia. Si te cae un rogue y el guerrero tira filo tormenta a tu costado, por ejemplo. Y tú eres mago, te tiras bloque. Y así como haces eso, las otras clases también hacen sus distintas cosas para sobrevivir. Por lo que más que daño es supervivencia y estrategia. Entonces no va a contar para nada en los locks. Las gemelas Valkirias. Es probable que estemos normalizando las mejoras de daño de oscuridad potenciada y luz potenciada. En este jefe hay unas cuantas bolitas en el campo. Y cuando las vas cogiendo, poco a poco tienes un buffo. El Empowered Darkness. Incremente el daño hecho a los objetivos de luz en un 100%. Y restaura mana. Y lo mismo con el Empowered Light. Aumente el daño para los objetivos de sombra. Al parecer van a normalizar esto. Esto va a hacer que las clases que se beneficien más de estos buffos no salgan disparados en la tabla de parce. Así que va a ser como una pelea normalita. Un jefe más entonces para hacer rajar. Esto beneficia muchísimo a los melees. A los caster más o menos. A Novarak. Esta pelea tendrá algunos cambios principalmente en los excavadores neruvianos. Se excluye el daño causado a Swarm Scarabs. Si tú le haces daño no te va a contar para el parceo. A los Swarm Scarabs. Claro, son los escarabajos chiquitos, ¿verdad? Estos escarabajos chiquitos, perdón. Son los que no van a contar. La curación realizada durante fase 3 se elimina de las clasificaciones. Ya, esto es algo que no entiendo. No entiendo por qué lo quitan. Las curaciones en fase 3 es lo más excitante que hay. Y si tú parcias a partir de aquí, yo creo que estaría espectacular. Hasta fase 2 es en donde las ganaciones cuentan. A partir de fase 3 ya no cuenta. O sea, ahí se quedó tu parcio en fase 2. Me parece un poco divertido. No sé, yo lo habría colocado. Me gusta mucho que todos estén muriendo y que los healers tengan que curar como locos. Y eso sería un exploit brutal de healing en la pelea. Sería muy bestia, bro. Pero lo han quitado prácticamente. Se excluye el daño causado a los excavadores nerubianos en fase 3. Excepto para tanques secundarios como Justicar Gladiator o Rundeblade. Perfecto. Esto nos dice que los excavadores nerubianos son las arañas grandes. Son los nerubianos grandes y gordos de la fase 3 que se van acumulando en el tanque. Esto no va a contar. Es decir, si tú metes full rajar a esos nerubianos no va a contar. Y me gusta que no cuente. Porque imagínate, o sea, sería full área. O sea, llegaría un punto en el que el mago fuego explotaría en DPS. O sea, toda la tala se iría a la verga con eso. Claro, un warrior con torbey. No, no, no. O sea, está muy bien que lo hayan prohibido. Excepto para tanques secundarios. Claro, como los tanques off básicamente. Esto no le gusta a mi chamán resto. A mí tampoco. O sea, si yo fuese healer no me gustaría que no contara en la fase 3. No me gustaría. Porque el punto es curar y... ¡Ah, cocha tu madre! Es probable que el daño causado a los excavadores nerubianos se limite a un máximo de 900.000 por jugador. Esto probablemente será revisado. Ya, esto es muy interesante. 900.000. ¿Ustedes creen que llegue a esa cantidad de DPS a los nerubianos? Wow, puro rajar, ¿no? Y ahí con mi warrior sería pura filotormenta con golpe de barrido. Va a tener un límite máximo de 900k por jugador. Me imagino que esto es de la fase 1. Y lo van a hacer así para no hacer un exploit. Onixia. No habrá cambios en Onixia. Pero esté en una zona diferente y no estará en la página principal de tu personaje. Abra un mosaico para Onixia Slayer hacia la parte inferior de la página principal. En otras palabras, les vale verga. Lo van a poner en una página apartado. No va a estar dentro de lo que es TOC. Así que vas a tener que seleccionar una segunda pestaña. No le van a dar bola en ese sentido. Selectores de dificultad. Las páginas de los personajes tendrán por defecto la dificultad más alta que hayas hecho. Obviamente. Si haces heroico, el heroico está por encima del normal. Los análisis solo se comparan con los realizados en la misma dificultad. Creo que es lo mismo que hacen en Ulduar. Tendrás que cargar todas las peleas realizadas en heroico para el progreso heroico. También haremos un seguimiento del progreso normal. Pero cualquier persona con progreso heroico tiene una clasificación más alta que solo el progreso normal. Ya, entonces lo van a hacer como Ulduar. Vas a tener más calificación. Estamos planeando eliminar Bloodlust de la columna de elementos externos. Ok, solo van a quitar esto de la columna nada más. ¿Y cuál es el sentido de hacer eso? De hecho ya no está. Yo recuerdo que antes aquí salía el icono del Bloodlust. Y ahora solo está el Power Infusion y el Focus Magic nada más. Ya no están colocándolo. Solo es ese cambio, pero ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, ajá, ahora ya no aparece. Parece que van a hacer lo mismo con Focus Magic. O sea, tanto para eso viejo. Bueno. No hemos terminado las propuestas de detección de tanques para Trial of the Crusader. Pero esta es la propuesta actual de la comunidad. Sangre DPS. Van a colocar el DPS sangre. Agregamos una especificación Blood DPS. Esto se llamará Blood DPS. Y tendrá el icono del Heart Strike. O sea que se ha agregado una nueva spec dentro de los Warcraft Blocks. ¡Suscríbete al canal!